Hola amigos, bienvenidos a su canal de español Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo vender, to sell, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Empecemos. Introducción, vender, to sell. Este es un verbo regular terminado en er. El infinitivo. En inglés, to sell, en español, vender. Participio pasado, sold, vendido. Gerundio, selling, vendiendo. Vamos a iniciar con los tiempos del modo indicativo. El primer tiempo es el simple present, I sell. Yo vendo. Tú vendes. Él, ella, usted vende. Nosotros, nosotras vendemos. Vosotros, vosotras vendéis. Ellos, ellas, ustedes venden. Simple past. Yo vendía. Tú vendías. Él, ella, usted vendió. Nosotros, nosotras vendimos. Vosotros, vosotras vendisteis. Ellos, ellas, ustedes vendieron. Conditional. I would sell. Yo vendía. Yo vendería. Tú vendería. Él, ella, usted vendería. Nosotros, nosotras venderíamos. Vosotros, vosotras venderíais. Ellos, ellas, ustedes venderían. Simple future. Simple future. I will sell. Yo venderé. Tú venderás. Él, ella, usted venderá. Nosotros, nosotras venderemos. Vosotros, vosotras venderéis. Ellos, ellas, ustedes venderán. Comenzamos con los tiempos progresivos o continuos. Presente progresivo. I am selling. Yo estoy vendiendo. Tú estás vendiendo. Él, ella, usted está vendiendo. Nosotros, nosotras estamos vendiendo. Vosotros, vosotras estáis vendiendo. Ellos, ellas, ustedes están vendiendo. Continuamos con el past progressive. I was selling. Yo estuve vendiendo. Tú estuviste vendiendo. Él, ella, usted estuvo vendiendo. Nosotros, nosotras estuvimos vendiendo. Vosotros, vosotras estuvisteis vendiendo. Ellos, ellas, ustedes estuvieron vendiendo. Continuamos con el imperfect progressive. I was selling. Yo estaba vendiendo. Tú, tú estabas vendiendo. Él, ella, usted estaba vendiendo. Nosotros, nosotras estábamos vendiendo. Vosotros, vosotras estabais vendiendo. Ellos, ellas, ustedes estaban vendiendo. Ahora viene el conditional progressive. I would be selling. Yo estaría vendiendo. Tú estarías vendiendo. Él, ella, usted estaría vendiendo. Nosotros, nosotras estaríamos vendiendo. Vosotros, vosotras estaríais vendiendo. Ellos, ellas, ustedes estarían vendiendo. Seguimos con el future progressive. I will be selling. Yo estaré vendiendo. Tú estarás vendiendo. Él, ella, usted estará vendiendo. Nosotros, nosotras estaremos vendiendo. Vosotros, vosotras estaréis vendiendo. Ellos, ellas, ustedes estarán vendiendo. Ahora tenemos el futuro, futuro próximo. Que usamos con el verbo ir a. Oración afirmativa. Yo voy a vender. Tú vas a vender. Él, ella, usted va a vender. Nosotros, nosotras vamos a vender. Vosotros, vosotras vais a vender. Ellos, ellas, ustedes van a vender. Ahora las oraciones negativas con este futuro próximo. En inglés sería I am not going to. Yo no voy a vender. Tú no vas a vender. Él, ella, usted no va a vender. Nosotros, nosotros, nosotras no vamos a vender. Vosotros, vosotras no vais a vender. Ellos, ellas, ustedes no van a vender. Hablemos acerca del pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En las oraciones afirmativas vamos a decir I was going to. Yo no iba a vender. Yo iba a vender. Tú, ibas a vender. Él, ella, usted iba a vender. Nosotros, nosotras, íbamos a vender. Vosotros, vosotras, ibais a vender. Ellos, ellas, ustedes iban a vender. Para las oraciones negativas, en inglés sería I was not going to. Yo no iba a vender. Tú no ibas a vender. Él, ella, usted no iba a vender. Nosotros, nosotras no íbamos a vender. Vosotros, vosotras no ibais a vender. Ellos, ellas, ustedes no iban a vender. Vosotros, vosotras no iban a vender. Ahora continuamos con los tiempos compuestos del modo indicativo. Empezamos con el pretérito perfecto. I had sold. En español vamos a tener yo he vendido. Tú has vendido. Él, ella, usted ha vendido. Nosotros, nosotras hemos vendido. Vosotros, vosotras habéis vendido. Ellos, ellas, ustedes han vendido. Seguimos con el past perfect. I had sold. Yo hube vendido. Tú hubiste vendido. Él, ella, usted hubo vendido. Nosotros, 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 nosotras hubimos vendido. Vosotros, vosotros, vosotras hubisteis vendido. Ellos, ellas, ustedes hubieron vendido. Recordemos que este past perfect en español no es muy común. Solamente se usa en contextos muy formales. Y es importante que lo reconozcamos. Aunque a nivel oral poco se usa. Bien, seguimos con el past perfect. I had sold. Vamos a decir yo había vendido. Tú habías vendido. Él, ella, usted había vendido. Nosotros, nosotros, nosotras habíamos vendido. Vosotros, vosotras habíais vendido. Ellos, ellas, ustedes habían vendido. Continuamos con el past conditional. I would have sold. En español vamos a decir yo habría vendido. Tú habrías vendido. Él, ella, usted habría vendido. Nosotros, nosotras habríamos vendido. Vosotros, vosotras habríais vendido. Ellos, ellas, ustedes habrían vendido. Ahora seguimos con el past, future. I will have sold. En español tenemos yo habré vendido. Tú habrás vendido. Él, ella, usted habrá vendido. Nosotros, nosotras habremos vendido. Vosotros, vosotras habréis vendido. Ellos, ellas, ustedes habrán vendido. Ahora tenemos los imperativos, los comandos u órdenes. Vamos a empezar con los comandos afirmativos. Para tú decimos vende. Vende. Para usted venda. Venda. Para nosotros, vamos a decir vendamos. Vendamos. Para vosotros o vosotras, vended. Para ustedes, vendan. Y vamos a ver los imperativos negativos. Para tú, no vendas. Ahí cambia. En el afirmativo es vende, no vendas. Para usted, no venda. Para nosotros o nosotras, no vendamos. Para vosotros o vosotras, no vendáis. También hay un cambio en el imperativo afirmativo, vended a no vendáis. Y para ustedes sería no vendan. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios o sugerencias para futuros videos. Muy bien, amigos. Este es el final de la conjugación del verbo vender to sell. Y lo hemos trabajado en 18 diferentes tiempos verbales. Agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta pronto, amigos.